Este viernes, angustiosa espera, el presidente Trump aplaza hasta el martes su decisión sobre DACA. Crece la incertidumbre sobre el futuro de los casi 800 mil jóvenes que hoy están a salvo de la deportación gracias a ese programa. Todos somos Dreamers. La comunidad de inmigrantes sale a la calle en defensa de DACA. Desde líderes republicanos como el representante Paul Ryan, hasta empresarios de la talla del creador de Facebook, piden a Trump que no acabe con el programa. Destrozada por Harvey, la madre latina de los cuatro niños muertos en una furgoneta arrastrada por las inundaciones en Texas, no tiene consuelo. Blanca Saldívar nos dice cómo la tormenta le ha roto el corazón para siempre. Lidia golpea a México. La tormenta tropical causa al menos cuatro muertos, cientos de evacuados y miles de residentes sin energía eléctrica a su paso por Baja California. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz-Balart. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se prolonga la angustia para los casi 800 mil jóvenes cuyo futuro depende de DACA. La Casa Blanca dijo que el presidente Trump postergó hasta el martes el anuncio de si acaba o no con el programa que da a los llamados Dreamers protección temporal para estudiar y trabajar en este país. Aunque Trump volvió a declarar hoy su simpatía por ellos, no despejó las dudas sobre cuál será su decisión final. Rogelio Moratagle está en Washington con lo último. Rogelio. Sí, José, justamente ese día, el martes, se cumple el plazo que le dieron al presidente Trump, 10 fiscales republicanos para terminar con DACA o de lo contrario, dicen, van a demandar a su gobierno. Así que ese día sabremos si termina la acción diferida o si su futuro se decide en los tribunales. El sentimiento de angustia se prolonga. Sin saber qué va a pasar. Porque la decisión del presidente Trump sobre DACA se conocerá el próximo martes. No pude hablar muy bien con mi mamá porque, como le dices, le van a quitar protección a sus tres hijos. Es muy difícil, me ha causado no dormir muchas noches y estar muy preocupada. Ese día, la Casa Blanca anunciará su posición ante la acción diferida que protege a unos 800 mil jóvenes inmigrantes. Así respondió Donald Trump cuando le preguntaron si los dreamers deberían estar preocupados. Trump ha dicho en otras ocasiones que los dreamers son chicos maravillosos. Un ejemplo es Jesús Contreras, joven paramédico que ha trabajado como voluntario después del paso del huracán Harvey por Texas. Gracias DACA he tenido la oportunidad de ser paramédico. De ayudar a las personas, de ser un ejemplo para otros. Activistas, legisladores, empresarios y líderes religiosos también piden al presidente que defienda DACA. Se pierden los talentos que estos muchachos, la energía que estos muchachos despliegan, tienen los conocimientos que tienen porque han estudiado acá. Están listos para hacer de este país un gran país. Hasta el presidente de la Cámara Baja piensa que el programa debe continuar, porque considera que los dreamers son muchachos que no conocen otro país, que los trajeron sus padres y no conocen otro hogar. Por eso es necesario buscar una solución legislativa. Y aunque DACA pende de un hilo muy fino, los jóvenes soñadores se mantienen en pie de lucha. En Washington, DC Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. En medio de la incertidumbre se multiplica la defensa de DACA en todo el país. En Los Ángeles, cientos de dreamers y activistas pro inmigrantes salieron a las calles unidos bajo un solo reclamo, que el presidente Trump mantenga el programa migratorio. Cristina Londoño tiene los detalles desde Los Ángeles. Cristina, adelante. Con unos 10.000 beneficiarios de DACA, la zona metropolitana de Los Ángeles es la de mayor concentración de soñadores de todo el país. Y aquí hoy dejaron claro que no piensan quedarse con los brazos cruzados mientras otros definen su futuro. El desafío de estos jóvenes y de la comunidad que los defiende fue airado, el mensaje claro y a todo volumen. Si no los dejan soñar, no los vamos a dejar dormir y vamos a seguir luchando. La lucha incluyó un bombardeo de llamadas a la Casa Blanca en apoyo a los dreamers y esta manifestación, en que celebraron que el presidente Donald Trump todavía no haya hecho el anuncio sobre el destino de DACA como síntoma de que la presión está surtiendo efectos. Vemos la demora como un paso positivo, pero nosotros vamos a estar contentos hasta que él diga que este programa sigue en pie. Paulina dice que siente esperanza porque el presidente indultó al exalguacil Joe Arpaio, señalado por racismo. Si lo perdonó a él por las cosas que ha hecho, no se puede perdonar a nosotros por solo querer seguir adelante. Los dreamers tienen como ejemplo el suplicio de los padres de la inmensa mayoría, que aún bajo la amenaza constante de ser deportados, se la están jugando en las calles por sus hijos. ¿Quieres llorar y desahogarte? Yo lloro contigo, pero mañana vamos a luchar. La lucha es a todo nivel. Diez personas que hacen ruido valen más que diez mil que se quedan calladas. Y a estos jóvenes les sobra pasión y pulmón. En Los Ángeles, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Las voces en apoyo a los jóvenes dreamers llegan de todos lados, incluso de importantes empresas y líderes de negocios, como el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y los presidentes de compañía de la talla de Apple, Amazon, Twitter, Netflix, otras 400 empresas. Los empresarios reclamaron al presidente Trump que no elimine DACA y que advirtieron sobre el impacto económico que tendrá el fin del programa, destacando que el 97% de los 800 mil dreamers estudian o trabajan. Y para conocer más sobre cómo los dreamers se preparan para la inminente decisión del presidente Trump, me acompaña ahora la activista, también dreamer, Lorena Hoffre. Lorena, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuáles serían los pasos de ustedes si el presidente Trump decide eliminar a DACA? Bueno, en este momento nos estamos organizando aquí localmente y vamos a tener varias vigilias este fin de semana, para hacer nuestro punto, que es que no nos vamos a rendir, no importa cuál sea la... ¿Tú sabes qué, Lorena? Una de las cosas que la gente tiene que darse cuenta, ustedes de buena fe contestaron la petición del gobierno federal, pusieron toda su información personal, dónde viven, toda la información, esa información la tiene el gobierno federal, preocupación de que quizás lo usen en su contra. Sí, un poco, pero yo creo que ya tantos de nosotros hemos vivido en las sombras, que ya es tiempo de que salgamos y peleemos con todo. Y eso es, este fin de semana, no solamente aquí, sino por todos Estados Unidos, son 800 mil jóvenes que están aportando, que son parte de este país, que son parte de esta sociedad. ¿Tú no conoces otro país que no sea este? Ningún, no, claro que no. Porque además, para llenar la solicitud de entrar en DACA, tenías que haber llegado aquí antes de los 16 años de edad. Correcto. Esa decisión lo tomó sus padres, ustedes no han violado ninguna ley. Exacto, yo llegué aquí cuando tenía 10 años, en el 93, imagínense. Yo no entendía que estaba ilegal hasta que me gradué de high school. Esa es la realidad para cientos de miles de nuestros jóvenes, y es hora de que la gente se dé cuenta que esto es algo fundamental para ustedes, para la sociedad estadounidense, y para la, pues, todo lo que es este país, depende de la juventud, de la fuerza y del espíritu de jóvenes como ustedes. Exactamente, nosotros somos, eso es lo que se llama dreamers, soñadores. Soñamos con trabajar, con ir a la escuela, con aportar para la sociedad. No entiendo por qué no nos quieren dar esa oportunidad. Lorena, muchísimas gracias por estar con nosotros. La madre y la abuela de los cuatro niños que murieron junto a sus bisabuelos cuando la furgoneta en que viajaban fue arrastrada por las aguas, tiene, como se pueden imaginar ustedes, el corazón destrozado. Las dos mujeres nos compartieron cómo Harvey ha cambiado sus vidas para siempre. Víctor Hugo Rodríguez habló con ellas. Efectivamente, y con estos globos recuerdan a las seis personas que murieron ahogadas aquí, entre ellas cuatro menores, y hoy la madre de los cuatro niños habló con nosotros sobre esta dramática tragedia que le dio un giro inesperado a su vida. Ante el dolor de perder a sus cuatro hijos, Debbie de 16, Dominic de 14, Daisy de 5 y Xavier de 6, Blanca todavía logra encontrar fuerzas para poder consolar a sus sobrinos. Los niños estaban muy tristes, y yo les dije que si estaban tristes que me vinieran a abrazar. Sus hijos iban en un adén junto a tres adultos, quienes trataban de huir de la tormenta el pasado domingo y en el trayecto encontraron la muerte. En medio del dolor, la abuela de los pequeños no puede aceptar que ya no volverá a escuchar las sonrisas o poder abrazar a esos niños que cuidó como sus propios hijos. Y fue en este lugar donde las autoridades indicaron que la corriente arrastró el vehículo sacándolo de la carretera y dejándolo en este lugar a más de metro y medio bajo el agua. En medio de esta tragedia tratarán de prolongar los servicios fúnebres hasta que el padre de los menores logre obtener un permiso especial para poder despedir a sus hijos. Él ahorita está en la cárcel y esperemos que lo dejen salir para que venga a su funeral. Son pequeños cuyas vidas se apagaron muy pronto, dejando muchos sueños sin cumplir. Debbie, la mayor, dice su madre, era una estudiante sobresaliente. Ella quería ser veterinaria desde que era chiquita. Daisy anhelaba ser maestra, Xavier un soldado y Dominic se incorporó a la banda de la escuela porque quería ser mariachi. Son muchos sueños que el huracán Harvey arrebató. Decidí que ahora son unos angelitos y cuando quieran venir a abrazarme, que me vinieran a abrazar y que me dieran un beso porque ellos me dieron muchos. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Los expertos anticipan que el costo que tendrá recuperar la devastación dejada por Harvey tiene que llegar y puede llegar a cifras récord. Según datos preliminares, los daños producidos por los vientos y las inundaciones podría llegar a estar entre los 70 mil y 90 mil millones de dólares, aunque otras estimaciones creen que esa cifra puede ser todavía mayor. A una semana del paso del huracán por Texas, las inundaciones todavía no dan respiro a residentes del sureste de Texas. Edgar Muñoz acompañó a la patrulla fronteriza en la recorrida de un suburbio de Houston, donde las aguas han alcanzado siete pies de altura. Edgar, adelante. Así es, de esa magnitud continúan los rostros de cansancio, desesperación de los residentes de aquí de Houston, pero también de los alrededores, porque como tú lo dices, se cumplen ya ocho días del paso de Harvey. Por cierto, mañana empieza el incremento de temperaturas. Eso es bueno, pero también hay el riesgo de las infecciones por estas aguas encharcadas. Por cierto, como tú lo has visto, José, por momento está calmada esta agua, pero de repente se dan las inundaciones porque se desbordan los ríos. Vamos a verlo. Los operativos de rescate parecen no tener fin en Texas, y es que aún hay grandes extensiones de terreno bajo el agua. Telemundo, en un recorrido en bote con la patrulla fronteriza por Angleton, encontramos a una pareja que lleva ocho días con el agua casi a la cintura. Corrimos con suerte, pero nuestra gran preocupación es que siga subiendo el agua, dice Ted Bross. Para que vean la dimensión de la profundidad de las aguas, como pueden ver ahí, lentamente acaban de apagar las máquinas. Es un vehículo, está nadando sumergido completamente en el agua para que vean la dimensión del problema. Aunque el nivel de agua ha bajado en algunas zonas de Houston, en otras el panorama es desolador. David Medina vive en una de estas rancherías y solo en lancha puede llegar a su casa. Porque no sabemos si le entró agua a la casa o no, y de aquí que uno vuelva atrás a su hogar, pues sí, es un poco preocupante. La patrulla fronteriza, ¿cuántos rescates tiene? Llevamos más de 300 rescates desde el domingo. Ahora, ¿le está pidiendo algún tipo de documento a la gente, principalmente al indocumentado? No, claro que no. Aquí estamos solamente para salvar vidas. Mientras decenas de personas hacen fila para comprar agua y la gente se lleva los productos básicos en los anaqueles de los supermercados. El pan se acabó todo, con los mismos precios. Ahorita lo que la gente está llevando es agua, pan, leche, huevos. De los brazos de los ríos sigue saliendo agua. Mil personas del área de Bimon fueron evacuados en las últimas horas y se han quedado sin agua. La desesperación continúa. En Houston, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y Telemundo se une a la Cruz Roja para ayudar a las víctimas afectadas por el huracán Harvey. Recuerde que su aporte es crítico, fundamental. Para donar, puede entrar a www.elpoderentí.com-cruzroja o llamar al 1-800-596-6567. El presidente Trump regresa este sábado a la zona devastada de Texas, pero su visita del martes pasado todavía provoca reacciones por el escaso contacto con víctimas de la catástrofe de Harvey, sobre todo cuando se compara con otros presidentes y hasta su propio vicepresidente. Las redes sociales se han estallado con imágenes donde se pueden apreciar, por ejemplo, al expresidente Clinton durante los tornados de Oklahoma del 99, al expresidente Bush durante Katrina o a Obama cuando golpeó la tormenta Sandy. En todas estas fotos se le ve consolando, abrazando, a damnificados de estos desastres naturales. Un contraste con la imagen solitaria de un Trump saludando desde la tarima y rodeado de vehículos oficiales. Una serie de explosiones han ocurrido en la planta Arkema en Crosby, Texas. Estas son imágenes. Esto está ocurriendo en las afueras de Houston. Esta productora de químicos ha estallado en llamas. Las autoridades han dicho que las fábricas de químicos que hay en el sur de Texas se prepararon, tomando todas las precauciones posibles, pero que la intensidad y la furia de los vientos y, sobre todo, el agua, las inundaciones provocadas por la tormenta han sido simplemente monstruosas, han afectado las estructuras. Esta es una planta procesadora de químicos muy peligroso que ha estallado en llamas. Poco a poco, los miles de damnificados por el huracán Harvey en Texas empiezan a regresar a sus casas, donde enfrentan nuevos peligros. Y no se trata solo de posibles cortocircuitos y derrumbes. Los expertos advierten que los residentes se exponen a enfermedades típicas de zonas de inundaciones. Diego Arias explica. Pasó la tormenta, pero no el calvario. Y la familia Vázquez lo sabe. Tratamos de no entrar a los lugares inundados por si nos cortamos, por si hay algún animal o alguna enfermedad. Ese agua estancada, una mezcla de agua limpia y agua de las cloacas, representa una seria amenaza para la salud. Pueden sobrevenir muchísimas infecciones, por ejemplo, gastroenteritis, podrían también verse la conjuntivitis, enfermedades de la piel, en fin. Es un problema bastante serio. Además, debe tener en cuenta lo siguiente. Nunca use un generador en una zona sin ventilación. Y no cocine con gas o carbón en un lugar cerrado, porque el monóxido de carbono puede ser mortal. Retire el agua estancada de cualquier recipiente para evitar los mosquitos que pueden propagar el zika o el virus del Nilo. En construcciones que han resultado dañadas, use una máscara para evitar inhalar sustancias como asbestos o moho. Para empeorar las cosas, en Houston existe una gran concentración de refinerías, plantas químicas y lugares con desperdicios tóxicos. Algunos de ellos sufrieron daños tras el paso del huracán y han emanado elementos tóxicos al medio ambiente. Hay químicos que incluso pueden llevar a cáncer, cancerígenos. Pareciera que para seguir viviendo es casi imposible no tocar el agua estancada. Dejar las sandalias afuera y hacernos los pies porque está lleno de agua todo eso y hay que pasar el agua. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Hay máxima alerta en Baja California Sur y otros estados del noroeste de México afectados por el paso de la tormenta tropical Lidia. Los fuertes aguaceros han dejado muertos, inundaciones, derrumbes y el cierre de carreteras y escuelas. Ingrid Barrera, amplía. El agua se lo llevó todo. Las fuertes corrientes arrastraron a gran velocidad autos estacionados. Y la lluvia no da tregua a los habitantes de Baja California Sur, donde impactó con más fuerza la tormenta tropical Lidia, dejando al momento cuatro muertos. Confío en Dios que todo esté bien y a ver qué pasa. Se cancelaron 81 vuelos y se suspendieron clases. Las autoridades visitan casa por casa a las familias más vulnerables para llevarlas a los 16 refugios temporales de la zona. Vivimos acá porque estamos en una colonia de alto riesgo que pasa un arroyo muy grande frente a la casa. En los estados de Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora se tienen 2.377 refugios listos. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta máxima para los estados de Baja California Sur, Nayarit, Colima, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Oaxaca. Al tocar tierra provocó el colapso de un edificio de departamentos en Cabo San Lucas, cortes de energía en partes de la península y el cierre del aeropuerto de La Paz. Especialistas en meteorología afirman que las lluvias continuarán en todo el país, pues según sus estadísticas, septiembre es el mes más lluvioso, con precipitaciones en 22 de los 30 días que tiene. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Las culturas de México y las asiáticas tienen similitudes, aunque no lo parezca, sus cocinas, por ejemplo, utilizan el picante y una gran variedad de especies. Y esto sirvió de pretexto para que una innovadora chef fusionara sus recetas. Rebeca Smith visitó su restaurante en Ciudad de México. La comida hindú vibra como vibra la comida mexicana. Lo que pareciera un restaurante en medio de las calles de Asia es un restaurante en el corazón de la Ciudad de México. Para Josefina Santa Cruz, la comida asiática, medio oriental y mexicana se parecen más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Son cocinas que son más emocionantes, no te causan más cosas en el paladar, son más juguetonas. Desde joven, Josefina se sentía influenciada por las diferentes especies del mundo. Viajó a Asia y Medio Oriente para entender la cocina y encontró en la comida mexicana el pretexto perfecto para fusionarlas. Y por ello creó paprika con un grupo de empresarios. Hasta el final del día compartimos las especias, nada más que las usamos en diferente. La cocina de paprika está basada en más de 20 especies provenientes de Asia y Medio Oriente, pero cada platillo tiene su personalidad única, por lo que se utilizan un sinnúmero de especies mexicanas. La sija es un platillo 100% marroquí, pero sus especies son 100% mexicanas. Esta es semilla de comino, un poco de semilla de cilantro, un poquito de canela y bueno, por supuesto, la sal. Y se va directo a la plancha. Se cocina por un par de minutos. Y lo que sí no hay que hacer es al estilo taquero aplastar. Para animar el apetito se agrega una salsa de hierbabuena, cilantro y chile serrano, además de gin yogurt con una pasta de jonjolí. Y teníamos que encontrar la bebida perfecta, que armonizar el paladar y qué mejor que una bebida a base de chile ancho 100% mexicano. En la Ciudad de México, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Y retomando la noticia del día, la Casa Blanca anunció que el próximo martes se va a anunciar la decisión del presidente Trump sobre el destino de casi 800 mil jóvenes que hoy están protegidos de la deportación por DACA. Y mientras los Dreamers salen a las calles reclamando que no se elimine el programa, se alzan voces de líderes políticos y empresariales que piden al presidente que mantenga la protección para estos jóvenes que estudian, trabajan y representan un gran aporte para la economía de este país. Aquí en Noticias Telemundo vamos a seguir paso a paso esta batalla por DACA. Los vamos a mantener muy informados con una amplia cobertura sobre la decisión final. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Más noticias aquí a las 11.10 en Telemundo. Buenas noches. ¡Los Catanopis! ¡Los Catanopis! Un comunicado del Departamento de Estado advirtió a sus ciudadanos evitar destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Los Cabos debido a la creciente violencia del crimen.